No, miren, y cuando se acabó la entrevista, esto yo no lo he contado, o sea, después que esto pasó, yo no me he pronunciado en las redes sociales, ni le he dado pie, o sea, no me interesa eso. Pero sí me gustaría contarles que después que se acabó la entrevista, el papá de Julián Oviedo se me acercó, yo estaba súper nerviosa después de todas las cosas que pasó, porque yo misma me empecé a cuestionar si lo había hecho bien o mal, porque como me sentí tan mal y tan frustrada durante todas las entrevistas, me sentí mal, y recibí comentarios como los que les comenté anteriormente, de que me dejé llevar por las emociones, de que yo estaba atacando, fue lo que me dijeron mis compañeros Fernan y Destino. Pero el padre de Julián Oviedo se me enfrentó y me dice, tú vives aquí, ¿cuántos años tú llevas aquí? Y yo me quedé como, o sea, ¿qué importancia tiene eso? ¿Por qué si sabes en la situación que yo estoy, o sea, que yo estaba, y que estaba incómoda? Porque el ambiente se puso súper incómoda, súper incómoda en ese momento. Yo me sentí incómoda. ¿Por qué te me acercas a mí de esa manera? Porque se me acercó, además, serio. No se me acercó de una forma coloquial, nada. Se me acercó a intimidarme. Me preguntó eso y automáticamente, incluso la productora del programa tuvo que interceder porque fue un momento un poco incómodo. Yo me sentí mal en ese momento. Porque, Bob y te repito, están adaptados dentro de Cuba. Dentro de Cuba, esa gente, dicen, de esa época, estaban acostumbrados a los favores. Hacían lo que les daba la gana. Dentro de la isla golpeaban mujeres. Hacían lo que les daba la gana. Y simplemente pasaban las cosas percibidas porque el régimen le pasaba las manos. Porque se envían a esa dictadura. Es por eso que él se cree que, todavía estando aquí, él puede intimidarte a ti como mujer. Y afortunadamente, eso no pasa. ¿Por qué? Porque tú sabes tus derechos. Tú mejor que nadie te defendiste ahí el día ese. Como pudiste, te defendiste. Y es por eso que, de verdad, le dije a la producción, voy a ir porque esa joven merece. Que uno le apoye por la valentía que tuvo de enfrentar ahí a él delante de dos hombres que se quedaron callados y no dijeron nada. Estaban ahí riéndose de la situación que estaba pasando. Y gracias, de verdad, a todos ustedes por acompañarme. Y eso que te pregunto, yo quiero dejar un mensaje para los que nos están escuchando y que sean jóvenes o que lleven poco tiempo aquí. Él dijo que llevaba 30 años aquí. Un poquito menos de lo que llevo yo. Y te hizo esa pregunta probablemente para decir, yo llevo 30 años aquí y tú a lo mejor estás recién llegada. Él lo dijo, que llevaba 30 años. Y tú estás recién llegada. Yo quiero decirle a los que me están escuchando en este momento que puede que lleven aquí un año, dos años, tres años, cuatro años. Ser exiliado, saber la razón por la que te fuiste de tu país, no depende del tiempo. Ser exiliado es una actitud y una conducta. Tú puedes llevar ocho meses de haberte ido de tu país. Puedes llevar 50 años de haberte ido de tu país. Si tú conoces la razón por la que te fuiste, la razón por la que has llegado, las oportunidades que tienes en los Estados Unidos. Y cómo tienes ahora la oportunidad, no solamente expresarte tú, sino darle a ese pueblo la oportunidad de que aprendas, se eduque y se exprese. Pues yo creo que eres exilio. No importa si llevas cinco años o llevas 30. Eso es importante que la gente lo sepa. Bueno, y antes de irnos, porque lamentablemente no pudimos hacer la dinámica de Zoom. Antes de irnos, yo quiero que todos ustedes, o sea, independientemente, todos nosotros mandemos un mensaje a Julián Oviedo. El mío se lo mandé al principio. Lo mantengo, ¿ok? Yuli, te esperamos aquí. Maybe. Bueno, mira, yo creo que el mensaje está claro. Yo creo que la invitación que te hicieron, nadie se arrepiente, el programa no se arrepiente de haberte la hecho, porque te dimos la oportunidad de volver a demostrar. Por si no tenías la oportunidad de hacerlo, como dijiste que en Telemundo no lo hiciste, te negaste a hacerlo. Bueno, pues aquí la tenías, una plataforma con miles de seguidores, demostraste una vez más quién eres. Creo que la opinión de nosotros es generalizada, que la comparten miles de cubanos. Y creo que debes recapacitar que esto te sirva para reflexionar y cuestionarte a ti mismo la imagen que estás dando al mundo, porque las redes sociales tienen eso, que te permiten que tú des la imagen que tú quieras, sea falsa, sea real. Entonces yo creo que si esa es tu imagen y es la real, tienes muchas cosas que cuestionarte. Y ahí te lo dejo.